A pesar de sus denotados esfuerzos para llegar a la gran final junto a las cobras, era evidente que Gino Acereto no se encontraba al 100%. El día anterior sufrió una descompensación debido a su estado de salud. La producción decidió que el guerrero debía dejar la competencia para enfocarse en su recuperación. Entre lágrimas, Gino dijo adiós al reality. Yo quería regresar, yo quería dar todo, yo quería demostrarle a toda la gente, a todo el público que me ve, a todo el público que me apoya, darles esas alegrías que siempre le daba. Fue por eso que yo regresé, quise dar mi 100%, lo di, lo di. Yo... A mí me duele, me duele demasiado tener que irme de esta manera. Es duro, ha sido una decisión que ya no depende de mí, ¿me entiendes? Yo quise darlo todo, lo demostré, vine a darlo todo, pero mi salud me jugó en contra, mis lesiones, bueno, mi lesión en la mano, mi operación, me jugó en contra y con una pena enorme pues tengo que retirarme de la competencia. Ahora sí está decidido a seguir las recomendaciones médicas. Su deseo de participar en la gran final lo llevó a olvidarse de él y dejarlo todo en la competencia. Promete cuidarse, siempre con la esperanza de volver la próxima temporada. En este momento lo único que tengo que hacer es terapia, rehabilitación y sobre todo comenzar a fortalecerme físicamente. Ayer tuve una descompensación muy fuerte. El doctor, mi tío, me llamó y me dijo te dije que no hicieras una exigencia muy fuerte, que no te esfuerces mucho, pero eres terco. Yasmín me decía lo mismo, por favor, ya te dijeron, pero yo creo que cuando una persona tiene en la sangre la competencia y vive la competencia como la vivo yo, ni la salud ni nada, es impedimento para hacer lo que a ti te gusta hacer, ¿no? ¿Quién no va a quedar? No, igual a cuidar.